¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, pregúntale. Ricardo Alemán te responde. Le recuerdo, este es un espacio en donde usted tiene la sartén por el mango. Usted formula las preguntas, usted las manda, nosotros las cachamos y bueno, pues les damos respuestas. Les pido, por favor, que traten de que sean preguntas breves. Sí se puede hacer una pregunta breve. Esto nos da mayor espacio para responder. Acuérdese que es 10 preguntas, 10 respuestas, un minutito en promedio. ¿Vale? Pregúntale. Ricardo Alemán te responde. Bueno, vamos a arrancar. Usted ya tiene ahí en su pantalla la número uno. Sam Ferrer. ¿Por qué López-Gatell solo da información de muerte, sino de estrategias para evitar las mismas? Sam, es una gran pregunta. Y qué bueno que la formula. Mire, ese es el meollo del asunto. O sea, el gobierno de López Obrador, la Secretaría de Salud y el subsecretario Pérez-Gatell, López-Gatell, perdónenme, no saben qué hacer. Son ignorantes, inútiles. Si supieran realmente qué hacer, no estaríamos en el cuarto lugar de número de muertes en todo el mundo. Si supieran qué hacer, habríamos salvado miles de vidas de personas que han fallecido porque le creyeron a López Obrador, le creyeron a López-Gatell y a las mentiras de este gobierno. Acuérdese simplemente cómo, si hacemos la comparación de la línea del tiempo entre lo que han dicho y lo que ha ocurrido, los han engañado de manera sistemática, de manera permanente. No dan respuestas, solo dan números de muertos, no dan estrategias porque son ignorantes, porque les vale madre la sociedad. Vámonos a la que sigue. Mugli Salvaje, ¿por qué casi no se habla de lo que está pasando en la frontera sur? Mugli, otra gran pregunta. Y aquí yo debo reconocer que no hemos estado atentos a lo que está pasando en la frontera, tanto en la frontera sur como en la frontera norte. Déjeme decirle que yo trabajé periodísticamente en distintas partes del país. Fui corresponsal en distintos estados y conozco, fui jefe de corresponsales en medios en México y conozco lo que ocurre. El fenómeno es muy básico. Cuando llega una información a la Ciudad de México, tiene que pelear, disputar espacio de mucha otra información o con mucha otra información. Entonces, para que salga esa información, para que se conozca, pues necesita hacer algo muy fuerte. Algo muy violento, algo que tenga un costo social alto, etcétera. Pero también hay otro fenómeno. Los periodistas que están en las fronteras no tienen la capacitación para transformar lo que pasa en algo atractivo para los medios en el centro del país. Esa es parte del fenómeno. Y yo le digo que vamos a estar más atentos, por lo menos en lo que corresponde a mí, de lo que está pasando en la frontera sur. Gracias, Juan. La número, perdóname, no, estamos con Mowgli. Gracias, Mowgli. Vamos con la número 3. Juan Escutia de Guti. ¿Qué cree que piensan realmente los 10 ricos en México del futuro de los mexicanos con tan negro panorama y mal trabajo de López? Mire, la verdad es que hay muchos empresarios que son muy cínicos. Hay muchos que no les importa lo que está pasando mientras ellos mantengan su negocio rentable. Pero también hay muchos otros que son grandes empresarios, que tienen una gran responsabilidad y un gran sentido social y que están haciendo mucho por rescatar a México. Y le voy a poner algunos ejemplos. En los gobiernos populistas de Echeverría, de López Portillo, hubo grandes empresarios que se enfrentaron a esos gobiernos y algunos de ellos los mataron. ¿Sí? Acuérdense lo que pasó en Nuevo León, en el gobierno de Echeverría, cuando mataron a Eugenio Garza a un señor Aramburo, en Jalisco, los dos empresarios asesinados de manera casi idéntica. En el gobierno de Salinas murió de manera muy sospechosa Manuel Cloutier, otro gran empresario que se enfrentó al poder e incluso se metió a la política para hacer frente al poder. Entonces, ¿qué están pensando? Hay empresarios buenos que están preocupados y que están haciendo cosas por México. Y otros, ya los vemos ahí, lamiéndole las botas a López. Vámonos a otro. Gracias, Juan. César Hernández, ¿qué postura deberíamos tomar ante esta dictadura general los jóvenes? Pues, César, hay varias cosas que son fundamentales. Necesitamos trabajar con, pues, los jóvenes con los iguales a usted en grupos para darles a conocer lo pernicioso que son las dictaduras. Lo he dicho muchas veces. Hay una serie, si se les complica leer o lo que sea, hay una serie que la encuentran en cualquier plataforma de streaming de National Geographic que se llama, por ejemplo, Los Dictadores. El Manual de los Dictadores se llama. El Manual del Dictador. Son 13 o 14 capítulos. Necesitamos primero informarnos qué coincidencias tiene este gobierno con otras dictaduras. Y después esa información la tenemos que compartir. Y luego nos tenemos que organizar en grupos que protesten, que sean capaces de trabajar políticamente con los partidos, con el partido de su preferencia. Pero la parte central es que la ciudadanía reaccione y se dé cuenta, despierta. Esa es la parte esencial. Eso me parece. Cinco, Gerardo Herrado. Soy anteamlo. Quisiera que me diga por lo menos tres cambios buenos, si se puede decir, de este presidente. Gerardo Herrado, le voy a quedar muy mal. Con franqueza, yo no encuentro un solo cambio, una decisión de Estado, un acierto del gobierno de López Obrador. Lo podemos repasar incluso por temas. En economía, todo ha sido un fracaso. En salud, todo ha sido un fracaso. En seguridad, todo ha sido un fracaso. En atención a mujeres, a jóvenes, a niños, todo ha sido un fracaso. En empleo, todo ha sido un fracaso. En turismo, todo ha sido un fracaso. No hay una sola actividad social, económica, política en donde se puede decir que López Obrador tuvo un acierto. Es muy triste, es dolorosísimo tenerlo que decir, pero eligieron esos 30 millones que votaron por él, eligieron al peor presidente, al más ignorante, al más analfabeta, al más mentiroso, al más cínico y al más dictador. ¿Ah, sí? Gracias. Vámonos a la que sigue, la número 6. Ya la está viendo usted en su pantalla, Lourdes Schuster. ¿Qué significan los cuadros de Bolívar y Martí en Palacio Nacional, siendo que desaparecieron los cuadros de nuestros héroes? Mire, esto es simplemente parte de esos compromisos políticos que tiene el gobierno de López Obrador, con algunos gobiernos como los de Venezuela y de Cuba. Acuérdense que López Obrador no solo se identifica con la dictadura venezolana o la dictadura cubana, sino que esas dictaduras apoyaron con personas y con dinero la llegada de López Obrador al poder. Está demostrado eso. Y hoy López les está pagando políticamente, colocando estos cuadros en Palacio para que aparezcan en las distintas tomas de los medios, o los está apoyando con dinero. Nuestro dinero. Esa es la gran tragedia de nuestro país, o parte de la gran tragedia. Vámonos con la número 7, Gustavo de la Torre Zurita. Si bajó la producción, el precio del petróleo y bajan los ingresos e impuestos, ¿qué sigue? La ruina, Gustavo. Como ya lo dijeron Bank of America hace unos días, lo dijo el Fondo Monetario, lo dijo la OCDE. México puede ser una de las economías peor evaluadas, de peor desempeño. No solamente como producto de la pandemia, que por igual le pegó a todos. No. La pandemia tiene sus causas y tiene sus efectos. Pero el problema principal es el mal gobierno. Mire, todo 2019, el primer año del gobierno de López, el crecimiento fue cero. La violencia se disparó, los crímenes se dispararon, se disparó el desempleo, se disparó la fuga de capitales. Todo eso antes de la llegada de la pandemia. Entonces, estamos en el peor escenario del mundo, desafortunadamente. Vámonos con la que sigue, la número 8, ya la está viendo usted, Ricardo Gutiérrez Bustamante. ¿Qué haremos para que no haya tantos votos ni los nulos en las próximas elecciones? Esto será un favor a Morena. Mire, para que no haya votos nulos, tenemos que convencer a todos los que tenemos cerca. Y que los que tenemos cerca se convenzan de que tienen que convencer a los que están cerca. Necesitamos generar una corriente de opinión que nos diga, que nos haga, que nos lleve a un convencimiento general de qué es lo mejor para México. Si convencemos a una buena parte de la sociedad de que es prioritario votar, pero más prioritario aún, o más importante aún, votar por cualquier otro candidato que no sea de Morena, por el partido que ustedes quieran, menos por Morena y por sus aliados. Si conseguimos eso, olvídese, ya la hicimos. Pero ese es el gran problema. Necesitamos conseguirlo. Y no es fácil. Roberta Pérez, número 9, la está usted viendo ahí en su pantalla. ¿Por qué precisamente a la Secretaría de Economía se le restringen las computadoras? No. Roberta, creíamos que era a esa secretaría, pero no. Es a todo el gobierno federal. Ya se descubrió que es a la Secretaría del Trabajo, ya se descubrió que es a la Secretaría de Desarrollo Social, se descubrió que es a otras secretarías. Es general. Están destruyendo todo. La destrucción es general. Usted imagínese qué van a hacer los trabajadores del Estado. Les quitan el agua. Les quitan la posibilidad de usar la energía eléctrica para sus teléfonos celulares. Les quitan las computadoras. Y ahora les están pidiendo que aporten entre el 5 y el 25% de sus ingresos. ¿Para quién sabe qué tontería que quiere López? ¿Qué significa eso? La destrucción de todas las dependencias. Pasado mañana, cuando usted quiera ir a hacer un trámite de lo que le guste y mande, no va a haber manera de hacerlo. ¿Quiere usted tener un informe de cómo va la economía mexicana? Pues no va a haber nada porque la Secretaría no tiene ni con qué documentar lo que está pasando. Es una tragedia. Vámonos con la última. Gregorio Cruz sigue la mafia. Lo peor que las medianas y pequeñas empresas están desapareciendo. ¿Será el final o la final? Mire, yo desearía que no fuera el final, que no termináramos en la ruina. Pero si no reaccionamos pronto, si no reaccionamos ya, pues esto se va a poner bastante complicado. ¿Sí? Necesitamos reaccionar organizándonos. Necesitamos crear lo que estaba yo diciendo hace un rato, grupos de personas cercanas a cada uno de nosotros y que estos grupos se contacten entre ellos mismos para ser un gran grupo. Grandes grupos de personas que analicen lo que está pasando, pero que pasen de la etapa de la discusión a la etapa de la acción. ¿Y cuál es la acción? La organización en torno a los partidos políticos. Muchos no creemos en los partidos, pero los partidos son esenciales. Acuérdese usted que sin partidos pues prácticamente es imposible la democracia. entonces si llegamos a organizarnos a interactuar con los partidos políticos podemos llegar a una victoria en el 2021. Ya pusieron el ejemplo algunos intelectuales. Hay que seguirlo. ¿No le parece? Ya nos vamos. Recuerde, pregúntale a Ricardo Alemán te responde. Este es un espacio de usted donde usted tiene la sartén por el mango. Este es el género periodístico de entrevista. Los espero la próxima semana. Gracias. Adiós.